¡Guau! Es completamente posible que obtengas el emblema y recompensas de A1, pero antes querrían mirar vuestro perfil para ver qué tan bien puede salir todo. Si os interesa este servicio, este es el que más os puedo recomendar y os dejo un link abajo en la descripción. Gracias a Blazing Busch por patrocinar el vídeo y ahora sí, continuemos con el vídeo. ¡Bendiciones! Por fin Bungie ha arreglado algo, no todo, hay dicho un millón de cosas que arreglar, pero algo es algo. Si te preguntas qué ha arreglado esta última actualización, es lo siguiente. Tenemos el Hotfix 7.0.0.3, dijo el link en la descripción, dice así. En cuanto a jugabilidad y participación, han corregido un error por el que el ataque ligero de la super golpe de seda hacía daño doble, así que ¡se acabó! Estaba chetadísimo el cazador con esa super, pero ¡se acabó! Como mencionan ahí, hacía daño doble, se acabó eso, ¿vale? Han añadido el efecto de impacto crítico al dardo entero, en vez de encontrarse solo en la punda, y también han ajustado el daño para compensar. Así que ahora toda la super causa daño, ¿vale? No solo la punta del dardo, así que eso es un buff, se podría decir, pero han arreglado ese otro error. También han corregido un error por el que la habilidad cuerpo a cuerpo de los jinetes de arco, golpe desorientador, no consumía la energía al impactar, de eso no me enteré. Tarde. En fin, han corregido un error por el que la aventura de Eclipse solo registraba el progreso de la versión de campaña del asalto corriente de la EPR. Ahora quedará registrado todo el progreso de complección sin importar la versión del asalto. Luego, tenemos en cuanto a cambios de interfaz y demás, han corregido un error que provocaba que la pantalla de menciones se cerrara inesperadamente, que me parece que era lo que provocaba lo de la invisibilidad, no estoy seguro, aunque creo que eso puede haberse solucionado también. En cuanto a armas, han corregido un error por el que el arma excepcional del pase de temporada de ser afines de Destiny, Manticora, no aparecía en las colecciones. Y en el último apartado, armaduras, han corregido un error por el que los modificadores de armadura que se centraban en elementos específicos se desactivaban al entrar en una actividad o al reaparecer tras una baja. También han arreglado un error por el que al reiniciar el artefacto de temporada había que pagar un cierto costo de lumen. Y también han corregido un error por el que los modificadores de arma de carroñeros se activaban erróneamente en los mods del juego de crisol. Ah, sí, de hecho, eso creo que tenía que ver con Jotun, entre otros, no sé si era la única afectada. Y también, finalmente, ya han corregido un error por el que los jugadores podían duplicar la cantidad de munición que aparecía. En fin, eso es todo en cuanto a las notas del Parcher 7.0.0.3. Si queréis verlas, os las dejo en la descripción. Pero, hey, ¿sabes? Han arreglado cosas. Lamentablemente, una de ellas era la super de cazador que estaba chetada, pero, hey, al menos ahora se podrá usar en la red, porque es que de otro modo la habrían bloqueado. En fin, decidme qué os parecen. Bendiciones, buen día, mejor semana de la tu madre que la quieres. Suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, otro se va a saberlo. Ves a verlo. Adiós. 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 Amén.